La cantidad de juegos que salieron para los arcades es zarpadísima. Tan solo basta con ver el largo listado de ROMs que soporta el emulador MAME para darnos cuenta de la inmensidad de títulos que existieron. Hoy en día gracias a la emulación podemos descubrir aquellas máquinas que nos perdimos, como es el caso de The Crystal of Kings, un beat'em up con toques de rol extremadamente raro lanzado en el año 2001. ¿Pero quiénes son los autores de esta gema perdida en el tiempo? Bresasoft, un pequeño equipo de desarrollo formado por ex trabajadores de la empresa SNK, quienes habían trabajado en otros arcades como The King of Fighters 2001, Metal Slug 4 y Metal Slug 5. La historia nos cuenta que el malo, Night Spirit, tiene un cristal con el que quiere sembrar el caos y la oscuridad en el planeta. Y bueno eso, nosotros personificamos a uno de los cuatro héroes para salvar al mundo. El personaje principal es Coco, un hobbit que va montado sobre su oso hormiguero asesino. No, no te estoy jodiendo, es en serio. El petizo usa arco y flecha para defenderse, siendo el personaje con mayor alcance a la hora de pegar. Eso sí, si te bajan del oso hormiguero, perdés un montón de movimientos. Después tenemos otros tres como Lustro Furia, un espadachín que usa magias de fuego. No tiene combos interesantes pero es bastante equilibrado. También tenemos un poderoso mago llamado Lung King. Este te pega con el bastón y tiene puños eléctricos. Es el más fuerte pero también es el que más lento se mueve. Y por último tenemos a Justicia, una elfa que tiene un estilo de lucha muy parecido a Lustro, pero con golpes más rápidos y mejor magia. Lo único malo es que tiene un corto alcance. El sistema de batalla es bastante básico y parecido a lo que vimos en otros arcades del mismo estilo, con alguna que otra diferencia, como lanzar ataques especiales como en un juego de lucha. Dependiendo de la dirección que estemos presionando, podremos tirar distintos tipos de golpes. El uso de la magia también es sencillito. Agarramos pociones para ir aumentando nuestra barra de maná y las usamos con el botón correspondiente. Dependiendo del nivel que tengamos, lanzaremos hechizos más o menos fuertes. En lo que sí es muy distinto a otros beaten ups, es en su sistema de moralidad, que dependiendo de si somos malvados o buenos, tendremos distintos finales. ¿Y cómo determinamos si estamos haciendo las cosas bien o mal? Bueno, para ser unos angelitos de Dios y portarnos como corresponde, tenemos que matar enemigos, salvar a las hadas que además nos dan beneficios aleatorios, y tratar de superar cada fase lo más rápido posible. No sé qué tiene que ver esto último con ser bueno, pero bueno. Ahora, si lo tuyo es ser la yegua más maldita del reino, lo que tenés que hacer es agarrar mucho oro, dejar huérfanos a los niños y pasar los niveles lo más lento posible. Como dije antes, esto dará como resultado un final bueno o malo, o hasta uno neutral en caso de mantenernos equilibrados. Ah, si llegamos a ser demasiado malvados, nuestro personaje cambiará de apariencia, cambiando su paleta de colores por una más apagada y oscura. Esto además trae consecuencias en la jugabilidad, ya que si decidimos ser buenos por ejemplo, no podremos tener oro y nuestra puntuación será más baja, mientras que si queremos ser malos, no podemos salvar las hadas y tener más beneficios, y además tendremos un enemigo final adicional. Ser malvado es lo más complicado, ya que obviamente siempre tendremos que ir matando enemigos, y esto se considera como una buena acción. En total vamos a pasar por 8 niveles, y aunque por lo general los juegos de estas maquinitas no tienen una larga duración, The Crystal of the Kings se te va a hacer aún más corto que otros arcades. Por suerte tenemos algo de rejugabilidad, gracias a los distintos héroes que tenemos para poder elegir, y al sistema de moralidad. No se trata de un juego difícil, pero en la recta final se hace muy duro, sobre todo con el jefe final. Técnicamente como habrán notado, es muy vistoso y denota una gran calidad. Los gráficos pre-renderizados, a veces pueden ser un arma de doble filo para juegos en 2D, pero acá la verdad que se ve muy bien. Quizás el aspecto de nuestros héroes no sea el mejor del mundo, pero se nota un gran cariño por el detalle, tanto en los escenarios, como en los distintos enemigos y jefes de fase. Además vamos a encontrarnos con efectos especiales muy copados. Una lástima que una joyita de este calibre no se haya conocido más en su momento. Quizá tenga que ver su tardío lanzamiento, cuando los salones arcades ya estaban perdiendo popularidad frente a las consolas, ya que solo terminó saliendo en Asia y Australia. Pero bueno chicos, ahora solo queda descargar esa ROM y ponérselo a jugar de lo lindo. Bueno gente, ahora me voy despidiendo. Y como digo siempre, disfruten jugando y recordando con estas joyas del pasado. Hasta la próxima amigos.